Si me matan a balazos, quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quiere chocerazos, pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mi intenso, haganme un favor Que retumbe después la lluvia hasta que derrumbe al que me mató En la vida hice cosas dañinas, también cosas finas, todo me tomó Pero siempre en todo con vergüenza, por en su conciencia nunca supo yo Y me van a extrañar y me van a llorar los tres Y aquellos que no me quisieron, diciéndome lo voy a dar un río En 800 feet, turn left Turn left, then turn left Turn left Hay los séculos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mi madre le pido, le encargo, que no guarde algo en su corazón Y como ya se logra es decir, y quiero ver morir al que se animó No te es eso Si bien ni lo acepto, no puedo creer, no entiendo por qué, de verdad no sé por qué Terror Ayer se me engañé, rompe el juramento No he sido sincero, no soy confinante, no tengo remedio no tengo respeto No tengo perdón por ser como soy, no creo en el amor, para mí es un juego No tengo la culpa que mi corazón no entienda de amor, sea loco y travieso No puedo querer a una ni dos, no puedo ser fiel por más que lo intento Y así me callé, a la otra también lo volveré a hacer, soy aventurero Ayer te engañé, tú sabrás lo que haces Ahora decide si quieres marcharte, si quieres quedarte, yo no sé si cambiaré No tengo perdón por ser como soy, no creo en el amor, para mí es un juego No tengo la culpa que mi corazón no entienda de amor, sea loco y travieso No puedo querer a una ni dos, no puedo ser fiel por más In a quarter mile, turn right onto the ramp Si a ti te engañé, a la otra también lo volveré a hacer Soy aventurero Turn right onto the ramp Then, take the ramp Take the ramp 120 cartas te mandé en tres años Y de todas ellas te me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una me escribiste, ¿qué más me pagaste? 120 portes, entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Solo pa' que en tres hojas ya tres por cinco Me dijeras mi alma, te mando mil besos Si besos sepaste Se los lleva el viento Igual, igual que en sus cartas Me cuesta su loco y el sentimiento Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores mejor Porque lo he sabido y lo he comprobado Que amor es de lejos Nunca es un parejo A unos el tiempo les cura pasiones Y a otros el vino Les sirve de alejado Pero a mí me basta recordar Pero a mí me basta recordar tus cartas Si así de mí me suben Tu nombre es borrado Tus besos sepaste Se los lleva el viento Igual, igual que en tus cartas Me cuesta su loco y mi sentimiento ¡Ahí hay ahíEbe! Pero fue no la s Paso Me cuesta es que危én EhSure Puedo que cuesta loco y lause Enseñe Busco otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele adiós, que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Pídele adiós, que te encarases con un rey No te castigues, que te encarases con un pobre Pídele adiós, que te salga de pobre In a half mile, keep left at the fort Keep left at the fork Aunque borracho, pero sin supe quererte Pídele adiós, que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Pídele adiós, que te encarases con un rey 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 Y ni tres caballos nos fuimos llorando Áspera mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidar de tus besos de mí Los sillones de mi alma para ti Sonido de mi alma para ti De piedra vencer la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Día de pie, día de fe Ay, 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 corazón porque no amas Subí a las alas del crimen Le pregunté al presidente In a quarter mile Continue straight Continue straight No, 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 no El día es que a mí me maten, es ya de cinco balazos Y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos Ay, 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 corazón porque no amas Por caja quiero un zarate, por tus distobles cananas Te escriban sobre mi tumba Mi último adiós por mis balas, ay, 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 ay